La última semana se estaba recuperando un poco la calma en China porque los expertos aseguraban que el número de contagios se estaban estabilizando y estos dos últimos días los habitantes vuelven a estar muy preocupados. Después de que viéramos ayer la cifra de 15.000 infectados más en tan solo 24 horas, la gente se asustó. Hoy los expertos insisten en que este aumento radical del número de infectados se ha dado simplemente porque han cambiado el sistema para definir los casos de coronavirus. Ahora en cuanto detectan una infección pulmonar, lo incluyen en la lista de enfermos con este virus, cuando en realidad estos síntomas se pueden presentar por otra enfermedad. Dicen que lo hacen para no subestimar la gravedad de la situación. De todas formas es muy difícil saber realmente cuántos infectados hay. Es que se conoce poco este virus y no se sabe con certeza el periodo de incubación, por lo que puede haber personas que estén infectadas y todavía no presenten síntomas. Por ejemplo, que ni siquiera tengan fiebre y estén a su vez infectando, transmitiendo el virus a otras personas. El gobierno insiste en que quiere ser transparente, pero también hay que recordar que ha habido casos de censura y la gente sigue denunciando la desaparición de dos ciudadanos chinos, Chi Chi Huxi y Fan Bin, que después de haber estado subiendo vídeos a YouTube desde Wuhan sobre el tema con un punto de vista bastante crítico, han desaparecido desde hace una semana.